El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo Los fariseos daban importancia a las cosas insignificantes, poco importantes ante Dios, y descuidaban las que verdaderamente valen la pena. Así, pagar el diezmo de los productos del campo, la menta, el anís, el comino, no tiene relevancia comparado con las actitudes de justicia y caridad que debemos mantener en nuestra vida. Otro ejemplo. Los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están rebosando de robo y desenfreno. Cuidan la apariencia exterior, la fachada, pero no se preocupan de lo interior. Estos defectos de entonces también los podemos tener nosotros. La consigna de Jesús es que no se descuiden tampoco las cosas pequeñas. Esto es lo que habría que practicar, lo del derecho y la compasión y la sinceridad. Aunque sin descuidar aquello, el pago de los diezmos que haya que pagar. A cada cosa hay que darle la importancia que tiene. En los detalles de las cosas pequeñas también puede haber amor y fidelidad, aunque haya que dar más importancia a las grandes. Señor, eres mi luz y mi salvación. Por eso a nada temo. Eres la fortaleza de mi vida. Mi corazón no teme, aunque tenga muchos problemas. Seguiré confiando, porque todo está en tus manos. Te alabo al inicio de este día, porque sé que en ti puedo confiar con tranquilidad. En medio de todo lo que hay en mi corazón y en mi mente, te quiero pedir que te hagas presente en mi vida. Con tu poder y me muestres que estás a mi lado. Yo sigo en oración. Aquí estoy. Para que me des la capacidad para no desanimarme y para seguir insistiendo. Que haya fuerzas en mi corazón para no desfallecer ante tantos obstáculos. Y que sean muchos los que extienden las manos para ayudarme en estas situaciones que estoy viviendo. Te alabo, porque eres un amor gratuito, que nada me pide a cambio. Que no reclama que le paguen de la misma forma. Que no exige un amor gratuito y fiel como el que me ofreces. Aún a aquellos que no te buscan y no desean estar en tu presencia. Gracias, porque en cada circunstancia de mi vida, puedo sentir tu presencia ayudándome y sacándome de la angustia. Hazme como tú, con un corazón grande para amar. Dios mío, grande eres. Digno de alabanza es tu nombre. Porque eres bueno y misericordioso con todos. Nada se escapa a tu voluntad. Tú eres poderoso y eterno. Confío plenamente que sin ti nada soy. Por eso, clamo a ti al comienzo de este día. Te suplico que me acompañes en cada una de las situaciones que tengo que vivir. Necesito que me ayudes para que las palabras que diga sean las adecuadas y no sean imprudentes. Necesito que me ayudes a controlar mis reacciones para no equivocarme por actuar sin pensar. Necesito de ti en todo lo que hago y por eso ahora te pido tu ayuda. Gracias, porque me permites disfrutar de tu paz, aunque las cosas a veces no salgan como las quiero. Sáname de la falta de fe, de confianza en tu voluntad. Límpiame de no creer que puedas obrar en el momento realmente necesario. Pon en mi corazón durante este día una fe firme en tu palabra, para creer que tu obra y tu tiempo son perfectos. Te pido que la certeza de creer que tú actúas de forma propicia me haga vivir tranquilo y con nuevas fuerzas salga a luchar para realizar todo lo que me he propuesto. Gracias desde ya por todo lo que vas a hacer en mi favor. Amén. Oh cruz fiel, árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz, salvó la tierra. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana, otro árbol señaló de flor humana que reparase el daño paso a paso. Y así dijo el señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Ablándate madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Al Dios de los designios, de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu, alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. El Señor reina, vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.